Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente, incluyendo imágenes de las investigaciones. Después de agotar sus recursos, los investigadores siguen sin poder vincular un asesino con su crimen. ¿Podrán cerrar el caso con seis botellas de cerveza? El cadáver de una mujer es sacado del agua. Los únicos testigos desaparecieron. Los detectives se valdrán de un capullo vacío para hallar a un asesino. Un astuto asesino en serie siempre está un paso delante de la ley. Para detenerlo, los investigadores deberán obtener una confesión de una computadora. Pocas veces la policía tiene la fortuna de resolver crímenes con armas y huellas ensangrentadas. Cuando no hay indicios evidentes, los detectives pueden usar la ciencia para encontrar las pistas más improbables. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Pistas improbables. Viernes, 13 de noviembre de 1996. Un hombre pasea a su perro, como siempre, en el campo de soccer de la Asociación Cristiana de Jóvenes de Columbia, Carolina del Sur. Pero esta vez, algo lo detiene. Lo que creyó una broma resultó ser macabramente real. En el césped yacía el cuerpo de una mujer. Su cabello estaba ensangrentado. Las autoridades confirman que la mujer estaba muerta, víctima de varios disparos en la cabeza a corta distancia. Usando la temperatura de su cuerpo como indicador, estiman que había muerto solo unas horas antes, entre las 3 y las 4 de la mañana. Los investigadores revisan el césped. Sin saber qué podría servir como pista, fotografían y recogen toda la basura alrededor del cuerpo. Una hombrera de mujer debió haber sido arrancada durante la lucha. Un bolso vacío indicaba que el motivo era robo. Dos botellas vacías podían tener las huellas del asesino. Pero era muy pronto para decirlo. La policía expande su búsqueda y encuentra indicios más evidentes. Tres casquillos de bala y dos balas usadas. Esto indicaba que la mujer había sido disparada en ese lugar y que no fue simplemente dejada allí. También les dio algo para hacer una prueba de balística. Pero primero necesitaban a un sospechoso y antes de encontrarlo debían identificar a la víctima. El cuerpo es llevado al hospital Richland Memorial, donde con base en sus huellas es identificada como Virginia Russell de 30 años. Tenía antecedentes por manejar en estado de intoxicación. En el laboratorio, el caso se estanca. Los técnicos no lograron vincular a un sospechoso con el crimen. La hombrera no valió de nada. Las botellas estaban muy manchadas para encontrar huellas. El cuerpo no tenía ningún cabello o fibras desconocidas que pudieran relacionar a un sospechoso con el crimen. Los detectives recurren a amigos y familiares. Al hablar con la tía de la víctima, descubren que el lugar donde estaba su cadáver, el hospital, fue el último sitio donde fue vista con vida. Había pasado la última noche de su vida visitando a la bebé de su prima. Sus familiares estaban contentos de que Virginia Russell estuviera acomodando su vida después de su lucha contra el alcohol. Luego de haber empezado a trabajar como empleada de limpieza en la noche, siempre tenía dinero en la cartera. Esto hizo pensar a los detectives que el motivo era un robo. No hallaron su cartera ni bolso. ¿Qué? Pero buscan más información. ¿No hay algo más que nos pueda decir? La tía de Russell recuerda que su localizador había sonado. Regreso en un momento, sí. Ya vuelvo. Cuando Russell lo contestó, fue escuchada dando una dirección en un vecindario de Olimpia. Pero Russell no iba a limpiar una oficina. Tampoco hablaba con la empresa que pagaba sus cuentas. Otro familiar mencionó a la policía que Virginia Russell era una chica de compañía que trabajaba para una agencia de acompañantes. Su trabajo la ponía en contacto con sujetos sospechosos, quienes en su mayoría ocultaban su identidad. Con sospechosos así, el caso sería difícil o quizás imposible de resolver. Pero la policía obtiene un indicio. Un día después de que el cuerpo fue hallado, encuentran su auto en un estacionamiento en Olimpia. Había sangre en la consola central. En el asiento trasero, había una botella de Mikeloff Light, la misma marca hallada cerca del cuerpo. El auto es enviado al laboratorio de policía donde los técnicos buscan huellas, cabellos y fibras. No encuentran nada. Toman muestras de la sangre en el tablero. Concordaba con el tipo de sangre de la víctima. Russell debió haber recibido al menos un disparo allí. Los detectives se acercan un poco más a resolver el crimen, pero se hallan estancados en su búsqueda. Cuando el sargento Andrew Caldwell, de la oficina del Alguacil, se entera del caso, sospechó que no era un incidente aislado. En ese tiempo, trabajaba en un caso de violación y se preguntó si el mismo individuo pudo ser el responsable de ambos crímenes. Se basaba en más que una corazonada. El proceso, una de las similitudes era que ambas trabajaban como chicas de compañía. Otra fue la ubicación del auto de Virginia Russell. Su vehículo fue encontrado a 91 metros de donde ocurrió la violación. Si Caldwell lograba resolver el caso de violación, quizás también atraparía a un asesino. En la noche del 10 de noviembre, tres días después de la muerte de Virginia Russell, una chica de compañía de 20 años, fue dejada en Olimpia por un conductor de la agencia. Se encontraría con un hombre que se hacía llamar Daniel Davis. El sujeto la atacó casi de inmediato. Le dijo que si quería vivir, debía hacer todo lo que le ordenara. La arrastró hacia la cama y la abusó sexualmente. Después del ataque, vació la cartera de la mujer y la echó de la casa. Mientras caminaba aturdida por el vecindario, su atacante huyó. Pudo ver su rostro por última vez antes de pedir ayuda. Daniel Davis era un nombre falso. Los investigadores descubren que el apartamento fue alquilado a un hombre llamado Roy Beck Jr., que coincidía con la descripción que la víctima dio a la policía. Su nombre era conocido en el lugar. Estuvo en problemas desde la adolescencia por una serie de robos. El investigador Randy Strange compila imágenes de un registro de fotografías de prontuario. Al colocar específicamente la edad, etnicidad y color de cabello del sospechoso, la computadora revela posibles candidatos que concuerdan con la descripción. Al igual que Roy Beck, todos tenían más de 20 años, medían un metro sesenta y cinco y tenían cabello oscuro. De las fotos, la víctima identifica a Roy Beck Jr. como su atacante. Los oficiales van al departamento de Beck para arrestarlo por violación, pero él estaba un paso adelante. El apartamento estaba abandonado y en desorden. La electricidad estaba apagada. Había botellas de cerveza y basura en el suelo. Con una orden, los investigadores examinan el desorden, buscando pistas que vincularan a Beck con la violación. Encuentran municiones de varias armas. Los detectives creyeron haber encontrado pruebas que vincularan a Beck con el homicidio de Virginia Russell. Pero las municiones no concordaban con las balas encontradas. Los investigadores centran sus esfuerzos en hallar a Beck. Para atraparlo, colocan una trampa. Obtienen una orden para arrestarlo por la violación y luego contactan a la novia de Beck. Pudimos convencerla de ayudarnos a encontrarlo. Ella lo contactó y él le respondió y le pidió que lo buscara en un complejo de apartamentos. Cuando Beck salió de su escondite para recibirla, fue arrestado y llevado a la estación para ser interrogado. Mientras, los detectives van al departamento donde Beck estaba escondiéndose. El apartamento pertenecía a un amigo de Beck llamado Richard Boyard. Él dijo que el arma estaba aquí. Boyard estuvo de acuerdo con el registro y señaló hacia un arma cargada en el sofá. No fue la única arma que encontraron. Pudimos encontrar un cuchillo de cacería tipo Rambo, que fue mencionado por la víctima también. Y una libreta telefónica en la habitación de Beck con varias agencias de acompañantes resaltadas y subrayadas. El arma, el cuchillo y un par de botas son enviados al laboratorio, donde se encuentran los primeros indicios para resolver la muerte de Russell. Bien, aquí. Balística probó que el arma encontrada en el apartamento de Boyard fue usada para matar a Russell. Las botas tenían sangre que coincidía con el tipo de la víctima. Como la evidencia en contra de Beck aumentaba, parecía imposible que escapara de una sentencia. Pero hizo lo que pudo para inculpar a su amigo, Richard Boyard. El arma estaba registrada a su nombre, y según Beck, los zapatos también pertenecían a Boyard. Los investigadores no pudieron refutar el hecho de que la evidencia fue hallada en el apartamento de Boyard. Estaban en un callejón sin salida. La declaración de la víctima de violación estableció el patrón agresivo de Beck al buscar chicas de compañía y robarlas, pero esa evidencia era circunstancial. Sin pistas evidentes, los investigadores no tenían forma de probar más allá, sin lugar a dudas, que Beck había estado con Russell y que él, y no Boyard, había disparado el arma. Con un caso que se desmoronaba ante sus ojos, tuvieron que arriesgarse. La única evidencia que vinculaba a Roy Beck con Virginia Russell y su auto eran seis botellas de cerveza Michelob Light. Este es el registro, ¿no? Los investigadores hallaron dos botellas cerca del cuerpo. Tres botellas en el apartamento abandonado de Roy Beck y una botella sin abrir en el auto de la víctima. Si se demostraba que provenían del mismo paquete, esto probaría que Beck estuvo con Russell esa noche. Pero sin huellas hervibles, vincular las botellas de cerveza parecía imposible. Anheuser-Busch distribuye casi 200 millones de botellas de Michelob Light cada año. Encontrar una relación entre las botellas parecía improbable, pero sin eso, Roy Beck saldría libre. Para vincular al asesino con el crimen, los detectives de Carolina del Sur tenían la difícil tarea de probar que las seis botellas de cerveza provenían del mismo paquete. Piden ayuda a la planta embotelladora de Anheuser-Busch en Williamsburg. Allí Mark Landers, gerente de control de calidad, se basó en un sistema que la compañía adoptó ese mismo año. El código en cuestión era 17 de octubre de 1996 y las otras letras eran WF 58. La primera parte mostraba que la cerveza fue embotellada el 17 de octubre de 1996. La W indicaba la planta de Williamsburg y la F una línea en particular dentro del sistema. La parte final del código, el 58, especificaba que la cerveza fue embotellada en el intervalo de 15 minutos número 58 de ese día. Después de que las botellas son empaquetadas, se colocan en un paquete de seis y en una caja. Todas las botellas hechas durante un periodo de 15 minutos tendrán el mismo código. De acuerdo con la opinión de Landers, las botellas de cerveza en la casa de Beck provenían de la misma caja que las halladas cerca de la víctima. Fue un argumento irrefutable que vinculó a Beck con el crimen. Analizadas como último recurso, las botellas bastaron para que los detectives determinaran lo que le sucedió a Virginia Russell. Después de dejar el hospital, su agencia de acompañantes la mandó al hogar de Beck, donde bebieron las primeras tres cervezas del paquete de seis. La policía cree que cuando Virginia salió de la habitación, Beck vio el dinero en su cartera. La policía cree que ellos tomaron las cervezas y se dirigieron a un campo de soccer donde bebieron dos más. En algún punto, Beck decidió que no era suficiente robarla. Quería matarla. Le disparó en la cabeza, la sacó del auto y le disparó dos veces más. Luego condujo con su cartera y dejó su auto a poca distancia de su apartamento. Dejó atrás la última botella sin abrir, la pista que los expertos necesitaban para vincularlo con el crimen. Recuerdo que durante las declaraciones, el abogado defensor de Beck lo escuchaba con la cabeza entre las manos y temblaba como si no supiera qué decir después de esa declaración tan incriminatoria. En ese punto me sentí bien con el caso y sabía que teníamos a Beck y que lo condenarían. Prestar atención a la pista más insignificante fue lo que ayudó a los detectives a poner a Beck ante la justicia. A veces lo improbable no es la evidencia, sino la forma en la que es encontrada. Al oeste de Michigan, la brisa fresca del río Mosquigón es una atracción veraniega popular para pescadores y amantes del canotaje. Pero en junio de 1989, estas tranquilas aguas revelaron un secreto perturbador. Dos aficionados al buceo buscaban tesoros escondidos en el fondo del río, como motores, equipos de pesca y anclas antiguas. El reflejo de un metal les indicó que habían encontrado algo mucho más grande de lo que pensaban. Era un auto rojo atrapado en una zanja con las ruedas arriba. Y algo flotaba dentro de él. Los buzos pudieron observar a través de las ventanas el cadáver hinchado de una mujer. Llaman a la policía. Después de remover el auto del agua, las autoridades y espectadores se preguntaban quién era la víctima. Cómo había caído el auto en el agua y por cuánto tiempo el río había servido de tumba. Una mujer completamente vestida es sacada del auto. A pesar de estar sumergida en el agua, los restos estaban conservados. Los investigadores buscaban la identificación del cuerpo y el vehículo, pero lo que encuentran es lodo, larvas y capullos. El cuerpo es llevado a la oficina del forense. Mientras, los investigadores revisan el área, tratando de descifrar cómo había caído en el río. El auto no tenía casi daños. El puente cercano no tenía señales de un accidente. Galen Brookens, jefe de la policía de Fremont, busca otros puntos de caída. Una de las teorías que teníamos era la posibilidad de que un vehículo viniera por este camino, lo que hacían otros autos, y que terminara en el río en este punto, en una trayectoria recta. La intensa corriente había llevado el auto al otro lado de los pilotes y quedó sumergido en una profunda zanja. Como el auto había caído allí, era imposible de ver desde la superficie. Los investigadores esperaban que la autopsia revelara los secretos que el río mantuvo ocultos. El forense tenía dos labores. Ayudar a identificar el cuerpo y descubrir cómo murió. Se toman rayos X y huellas dactilares a fin de identificar a esta desconocida. La causa de la muerte se debió a heridas en la cabeza. Esta mujer no murió por un accidente de tráfico. Fue golpeada al menos seis veces con un objeto contundente. El forense también determina que estaba muerta antes de sumergirse en el río. Alguien trató de ocultar su cuerpo al empujar el auto hacia las profundidades. Mientras se realizaba la autopsia, la policía investiga el número de placa del vehículo. Descubren que pertenecía a David Smith, un empleado de un asilo que vivía cerca del río Mosquegon. El hallazgo del auto y del nombre de David Smith hizo surgir las sospechas de la policía de Fremont. Nueve meses antes, el 2 de octubre, Smith había ido a la estación. Fue a denunciar la desaparición de su esposa. En ese momento, la policía pensó en una típica disputa doméstica y una esposa que necesitaba desahogarse. Él y su esposa tuvieron una discusión y ella se marchó el viernes 30 de septiembre en la noche. Él no la había visto desde entonces. Smith le dijo a la policía que su matrimonio de cinco años con Ha-yeon, una coreana nacionalizada, tenía problemas. Después de su última discusión, ella le lanzó una vajilla. Fue hacia su auto y se marchó. Después de que el oficial lo interrogó, le dijo que debía llamar a sus familiares y amigos para determinar si alguno de ellos había hablado con ella y luego informar a la policía. Pero los meses pasaron sin que David Smith volviera a la estación y sin señales de la mujer desaparecida y su auto. Cuando los detectives visitan a Smith, se sorprenden por lo que encuentran. Después de interrogar a amigos y a familiares, la policía descubre que Smith no actuaba como un esposo dolido. Solo cuatro días después de la desaparición de su esposa, solicitó el divorcio. Salía con mujeres y no perdió tiempo en empeñar las joyas de Ha-yeon. Era obvio que Smith no esperaba volver a ver a Ha-yeon. Aunque su conducta era sospechosa, no era ilegal. La situación tenía todos los ingredientes de un homicidio, salvo que no había cuerpo. La policía estaba decidida a encontrar a Ha-yeon, viva o muerta. En febrero de 1989, cuatro meses antes del hallazgo del cuerpo, Brookings pide ayuda a la policía de Michigan. La policía procede a hacer llamadas contactando a los amigos de la mujer desaparecida, tanto en el país como en Corea. Ninguno había hablado con ella desde septiembre. Cinco meses después de su desaparición, los investigadores perdían la esperanza de encontrar a Ha-yeon. Mientras el detective Richard Miller continúa los interrogatorios telefónicos, descubre una mentira. Aunque David Smith declaró que no había oído de Ha-yeon, les dijo a sus amigos algo diferente. El señor Smith dijo durante la desaparición de su esposa que ella estaba bien y que había hablado con amigos y otras personas. Pero los investigadores no encuentran a nadie que confirme esta versión, y él se negó a tomar una prueba de polígrafo. Pero cinco meses después, en la noche del 23 de junio, el auto del sospechoso fue sacado del río Muskegon, y en su interior había una mujer muerta. La espera había terminado. Después del hallazgo, los detectives obtienen una orden para registrar el hogar de David Smith, que compartía con su nueva novia. Los técnicos registran la casa, buscando la más mínima evidencia que indicara si un crimen había sido cometido allí. Las probabilidades eran pocas. Había pasado un año desde la desaparición de Ha-yeon, y no había garantía de que esta fuese la escena del crimen. Los investigadores usan una fuente de luz alternativa para buscar pistas que el asesino no hubiese eliminado. Esta luz penetra en las capas de pintura, facilitando la búsqueda de restos de sangre. La luz reflejó varias manchas en la pared de la cocina. Y debajo, la policía halló lo que buscaba. Detrás del refrigerador, había salpicaduras diminutas de sangre en la pared. El personal del laboratorio expandió su búsqueda en el área. Y cuando quitamos la alfombra que se amoldaba la pared, descubrimos un área enorme de contaminación de sangre humana. Ellos creían que esta era la escena del ataque. Con el patrón de las salpicaduras, los investigadores pudieron corroborar los hallazgos del forense. Alguien había sido golpeado con un objeto contundente. Debido a la cantidad de sangre, era probable que esa persona hubiese recibido heridas fatales. Pero los investigadores se enfrentan a un problema. Pudieron descartar la sangre de David de la escena, pero no había registros del tipo de sangre de Ha-yeon. No podían determinarlo con el cuerpo, ya que estuvo mucho tiempo en el agua. En ese tiempo, las pruebas de ADN no eran útiles en este caso. Alguien había sido gravemente golpeado en la cocina. Pero los detectives aún no podían formar un caso de homicidio. Para arrestar a Smith, necesitaban evidencia sólida que lo vinculara con el homicidio de Ha-yeon. A fin de atrapar a su sospechoso, trataron de atrapar a Smith con sus propias mentiras. Él dijo a varias personas que estaba seguro de que Ha-yeon estaba viva en enero. Si la policía podía probar que ella estuvo en el agua desde antes, entonces probarían que Smith había ocultado intencionalmente el crimen. Pero tenían un mayor obstáculo al que enfrentarse. Encontramos la causa y la forma de la muerte, pero no podíamos determinar por su estado de preservación cuando murió. Miller tuvo una idea. Recordó que cuando el auto fue sacado del agua, había capullos en el parabrisas y guardafangos. Sabía que los insectos podían ser de ayuda para determinar el momento de la muerte. ¿Pero sería igual en el agua? Para vincular a David Smith con la muerte de su esposa, los detectives al oeste de Michigan debían determinar cuánto tiempo estuvo su cuerpo en el río. Su única pista era un capullo. La policía pide al entomólogo forense Richard Merritt que descubra cualquier detalle de este testigo improbable. Cuando recibí los especímenes, noté que eran de moscas negras. Yo estuve investigando esa especie en los últimos 20 años. De inmediato supe que podía identificar los detalles y quizás dar más información que no tuviesen en el caso. Se basa en sus conocimientos sobre el ciclo vital de la mosca negra para calcular cuándo el auto cayó en el agua. Como todos los insectos, la mosca negra tiene cuatro etapas de desarrollo. La primera es el huevo. Las moscas negras en el río Musquegon eclosionan en noviembre o diciembre y se convierten en larvas. La larva se mantiene en ese estado y crece durante el invierno en el río en cualquier superficie a la que se pueda sujetar. Pueden ser hojas o rocas o, como en este caso, un auto. En abril o mayo, la larva se convierte en crisálida. Forma un capullo a su alrededor y permanece inactiva hasta finales de mayo o principios de junio cuando emerge como mosca adulta para empezar el ciclo otra vez. Merritt determinó que la presencia de capullos en el auto indicaba que éste había caído al agua un poco antes de noviembre. Que esta especie en particular se encuentre así en un auto a finales de junio, la etapa más temprana, tuvo que haber durado todo el invierno con el auto en el río. De otra manera, no hubiese aparecido esa especie. Lo haré. Para el detective Miller, los hallazgos de Merritt probaban que David Smith había mentido sobre la ubicación de su esposa desde su desaparición. Dijo que fue vista por última vez en enero. Los capullos indicaban que estuvo en el agua desde noviembre. Smith le dijo a sus compañeros que su esposa estaba viva y que se comunicaba con varias personas en todo el país. El análisis de las etapas de las larvas de mosca negra que hallamos en el vehículo probó que lo que dijo no era nada cierto. Ella estaba en las aguas del río Muscigong. Los insectos probaron que Smith mentía y que lo hizo para cubrir su crimen. Y al parecer, ese no fue su único intento. Cuando se difundieron las noticias del asesinato, un compañero declaró que un mes antes de la desaparición de Hai-Yong, David trató de encontrar a un sicario. La policía solicitó los registros telefónicos de Smith. En septiembre, hubo varias llamadas a dos números en Pittsburgh. Uno de ellos era de la planta de lavado en seco donde su padre trabajaba. El otro era de la casa de uno de los compañeros de su padre, Kenny Lamont Latimir. Cuando los investigadores confrontaron a Latimir con la evidencia en contra de David Smith, Latimir confiesa. Le dijo a la policía que Smith le ofreció 5,000 dólares para matar a su esposa. Cuando Smith contrató a Latimir, su matrimonio era un desastre. Pero él ya pagaba una pensión conyugal por su primera esposa y no quería más cargas. Contrató a Latimir para que matara a la víctima con una dosis de heroína alterada. Pero el plan no funcionó, así que Smith la golpeó hasta matarla con una estatua de madera. Smith y Latimir luego la colocaron en el auto y lo empujaron hacia el río. Gracias al testimonio improbable de un capullo vacío, Smith fue arrestado en diciembre de 1989. Fue hallado culpable de homicidio y sentenciado de 15 a 20 años en prisión. Por participar en el homicidio, Kenny Lamond Latimir obtuvo de 20 a 60 años y el padre de Smith de 3 años y medio a 5. El testimonio improbable de una mosca negra arruinó los planes de David Smith de ocultar el asesinato de su esposa. En Dana Point, California, los detectives se valdrán de evidencia aún más improbable para atrapar a un asesino. Durante años, Janet Overton, una funcionaria pública, sufrió de un deterioro en su salud. A pesar de las náuseas y debilidad, no dejó que la enfermedad la desanimara. En una mañana de enero de 1988, esperaba con ansias una salida familiar al océano Pacífico, pero no pasaría de la entrada. El esposo de Janet, Richard, llamó a los paramédicos, pero no había nada que hacer. Revisaré su pulso. Horas después, estaba muerta. La consecuente autopsia no explicó la causa de la muerte de Janet Overton. Se realiza un análisis de rutina de su sangre y tejidos a fin de encontrar sustancias que hubiese consumido. La prueba descarta la sobredosis de drogas prescritas como causa de su muerte. Su extraña enfermedad parecía tan misteriosa después de morir como lo fue en vida. Por cuatro años, Overton sufrió pérdida de peso, dolores estomacales, hormigueos en los dedos y sarpullidos. Ningún especialista pudo hacer un diagnóstico, aunque se le realizaron diversas pruebas por infecciones virales, alergias, problemas bacterianos o cualquier cosa que explicara esa extraña enfermedad. El toxicólogo Paul Sedgwick entra en acción. Estaban sorprendidos. Vieron de izquierda a derecha. Había montones de registros. Por lo que pude ver, nunca hallaron una causa específica para los síntomas que encontraron. Lo único que sabían era que Janet Overton se había deteriorado de adentro hacia afuera. Después de morir, se guardan muestras de su sangre y tejidos en la oficina del forense. El cuerpo es incinerado. Su muerte pudo haber permanecido como un misterio médico, pero Tim Carney de la oficina del alguacil recibe un indicio que convierte el caso en una investigación de homicidio. Seis meses después de la muerte de Janet, la primera esposa de Richard Overton pidió a los oficiales que indagaran en el pasado de su ex esposo. Su hija había hecho un hallazgo inusual cuando visitó el hogar de los Overton. Mientras que revisaba algunas cosas de Richard, encontró una jeringa, guantes de goma y un frasco de rímel. Ella se los dio a su madre quien llamó a la policía. Carney indagó en 20 años de registros para revelar el secreto familiar de Overton. Dorothy Boyer nos dijo que después de divorciarse de su esposo en 1967, pasaron años en los que sospechó que su esposo la envenenaba. Al igual que la segunda señora Overton, la salud de Dorothy se deterioró entre 1967 y 1973. Se enfermaba gravemente sin explicación. Tenía náuseas, tenía sabor de metal en su boca. Un día notó un olor fuerte y sulfúrico en su shampoo. El mismo olor emanaba de alguna de sus comidas. Empezó a sospechar que Richard, quien tenía acceso a su casa aún después del divorcio, trataba de matarla. Para asegurarse, le colocó una trampa. con la ayuda del departamento del alguacil, la primera esposa de Overton formuló un plan para saber si la estaba envenenando. Limpió una lata nueva de café con alcohol y luego marcó la tapa para saber si había sido alterada. Richard se encargaría del resto. Tres días después, descubrió que alguien había abierto la lata. Se toman las huellas de la lata y son comparadas con las de Richard tomadas de una solicitud. Concordaban. Sin el permiso de su ex esposa, Richard Overton había entrado en su casa, abierto los gabinetes y mezclado un polvo rojizo con su café. Cuando se analiza el contenido, los investigadores descubren un mineral de olor fuerte llamado selenio. El selenio es un elemento que en pequeñas cantidades es necesario para la buena salud. En grandes cantidades es venenoso. Pase y tome asiento. Richard es interrogado. Al principio negó haber envenenado a Dorothy, pero cuando es confrontado con la evidencia, confiesa. Dorothy aceptó retirar los cargos siempre que Richard se mantuviera fuera de su vida. Pero 20 años después, Richard Overton se enfrentaba a otro interrogatorio acerca del envenenamiento de su segunda esposa, Janet. Pero antes de detenerlo, los detectives debían descubrir si Janet Overton había sido víctima de envenenamiento por selenio. Según los registros, parecía que ambas habían sufrido de la misma dolencia. De acuerdo con el teniente Courtney, la historia parecía repetirse. Lo que hicimos fue comparar los registros médicos de Dorothy Boyard a finales de los 60 y principios de los 70 con los registros médicos de Janet Overton en los 80. Y lo que vimos fue una copia exacta de los síntomas de envenenamiento con metales pesados. Dorothy Boyard y la policía se preguntaban si el rimel que la hija de Richard encontró en su casa contenía selenio. En una prueba muy simple, la muestra es disuelta en un tubo de ensayo. Se añaden ácido clorhídrico y otros químicos. Si la solución obtenía un color rojo, era prueba de que había selenio en ella. Las pruebas en el rimel mostraron que tenía selenio. Los detectives contactan a los fabricantes del rimel. Descubren que ninguno de sus cosméticos debía tener selenio. Si era hallado en el producto, había sido añadido después de la compra. Si se detectaban grandes cantidades del mineral en el cuerpo de la víctima, los investigadores tendrían una base sólida para crear el caso contra Richard Overton. Pero los investigadores se sorprenden cuando no hayan cantidades anormales de selenio en los tejidos de la víctima. La investigación se detiene de golpe. Pero no estaría estancada por mucho, gracias a un afortunado hallazgo en el laboratorio. Al abrir la muestra de los contenidos estomacales de Janet, Sedwick se sintió aturdido por el olor a almendras amargas, evidencia de un veneno mucho más mortal que el selenio. Al instante supe que era cianuro aún a una distancia. El 50% de la población está genéticamente predispuesta a oler cianuro. Y como la primera prueba fue hecha bajo una campana de gases, era difícil detectar el olor. Si no hubiese sido por ese afortunado hallazgo, probablemente el cianuro habría estado oculto para siempre. No detectamos el cianuro al principio porque es uno de los elementos menos comunes que vemos. Requiere pruebas especiales y no se encuentra las pruebas generales que al principio nosotros utilizamos. Sedwick determina que las muestras de sangre, cerebro y estómago de Janet contenían cianuro. Aún una pequeña dosis de ese polvo blanco puede ser letal. Un año después de la muerte de Janet, se declara que la causa de su muerte fue envenenamiento por cianuro. Para el detective Kearney, Richard Overton parecía el sospechoso más probable, pero los casos de envenenamiento suelen ser los más difíciles. La ciencia forense puede identificar la toxina, pero no es de mucha ayuda para vincular al envenenador. Kearney sabía que tenía una lucha cuesta arriba. Probar un caso de envenenamiento es difícil con el tiempo. Aún hay que observar todos los aspectos del caso que no solo incluyen evidencia física, ya que hablamos de años de envenenamiento. También hay que buscar motivo y oportunidad. hasta ahora los investigadores no habían hallado ninguno. Era cierto que Richard Overton tenía un historial negativo, pero en persona no parecía un asesino. Era un hombre brillante y exitoso que no obtuvo nada con la muerte de su esposa. No había motivo financiero. La póliza de seguros de Janet beneficiaba a su hijo. Tampoco había historial de violencia. Richard dijo que su matrimonio de 15 años había sido de amor y apoyo. Al principio, los detectives no mencionaron sus intentos de envenenar a su primera esposa. Simplemente le preguntaron quién podría haber envenenado a Janet. Él dijo que su esposa tenía enemigos y recordó su participación en la política local. Janet también luchaba contra la depresión. No podía descartar la posibilidad de que se hubiese suicidado. Pero después de cinco horas, la policía suelta la bomba. Lo confronté con el caso de 1973 en el que envenenó a su primera esposa. Él lo negó hasta que le mostré la documentación del informe. Confrontado con su oscuro pasado, Overton termina la conversación de pronto y se negó a seguir contribuyendo con la investigación. Los detectives habían atrapado a Overton en sus mentiras. Durante una reunión con Mel Hobart, un socio comercial, es atrapado en otra mentira. Overton había declarado que no tenía acceso al cianuro. Hobart dijo una historia diferente. El señor Hobart nos dijo que él usaba cianuro para extraer oro y plata de minerales en sus operaciones mineras y que tenía cianuro en su residencia. El señor Hobart también me dijo que Richard tenía las llaves de su vivienda y que solía cuidar su casa cuando él salía en sus operaciones mineras. Descubrir que Richard podía obtener cianuro fue como colocarlo en la misma habitación que el arma asesina. Para colocar esa arma en sus manos, los detectives debían hallar un motivo. Sin ello, no tendrían oportunidad de llevar este caso a los tribunales y mucho menos de lograr una sentencia. Los detectives esperaban hallar un motivo en las mismas palabras de Richard. Incautan los diarios de Richard y su computadora con 131 disquets. Los hijos de Richard les dijeron que él tenía un enorme diario. Primero escribía notas a mano y luego redactaba versiones más detalladas en su computadora. Encontrar una confesión entre las mismas palabras del sospechoso sería la última oportunidad de los detectives. Un análisis cuidadoso reveló que algunos escritos fueron manipulados, algunos datos fueron borrados, la página que correspondía a la fecha de la muerte de Janet fue eliminada. usando una luz ultravioleta los investigadores descubren que Richard sospechaba que Janet tenía una aventura. Era un posible motivo pero los investigadores necesitaban más para probarlo. Los detectives esperaban hallar respuestas en la computadora de Richard. Pasaron horas revisando el disco duro y abriendo disquet tras disquet pero terminan con las manos vacías. Parecía que Richard había borrado casi todo su diario electrónico. Pero los detectives notan algo extraño. Al final de uno de los documentos había unas líneas de texto desordenadas. En el texto había frases que indicaban entradas de un diario. Quizás los datos todavía estaban allí pero ¿cómo iban a obtenerlos de la computadora? Los detectives de Orange County, California creían que la computadora de Richard Overton podía vincularlo con la muerte de su esposa Janet. Pero Overton había borrado su disco duro y disquets. Expertos en recuperación de datos son llamados para efectuar la primera investigación informática forense en la historia de Orange County. Aunque Overton había borrado los archivos expertos como William Riddle sabían que era probable que la información aún estuviera en la computadora. Lo que la mayoría no sabe es que cuando un archivo es borrado de la computadora la información del archivo aún sigue allí. Simplemente la computadora ha dado una pequeña indicación o señal al índice de materias de que ese espacio está disponible para almacenamiento que se puede escribir algo más en ese espacio. Dentro de una computadora los datos se guardan en archivos como información magnética. A veces esa información se sobrepone. Es como escribir y reescribir en la misma hoja de papel. Riddle empezó su labor copiando todos los archivos de Overton. De esta forma no tendría el riesgo de perder los datos durante su investigación. Instaló un programa especializado en el sistema y luego procedió a realizar el fatigoso proceso de abrir uno por uno los archivos. El programa borra capas de texto dejando fragmentos de documentos que fueron guardados antes. Tomó cientos de horas revelar los datos sin formato de texto pero ese fue sólo el inicio. Usando el diario escrito como referencia los técnicos revisaron los archivos juntando el diario de Richard Overton palabra por palabra. Los técnicos al fin pudieron juntar el diario secreto de Richard Overton y con él su intención de matar a su esposa. El hallazgo de palabras incriminatorias de Overton sería una prueba determinante en el caso. Aunque el sospechoso declaró que él y la víctima tenían una relación amorosa, sus propias palabras sacadas del olvido electrónico probaron lo contrario. de hecho, había una parte del disco en la que Richard Overton mencionó que su relación de amor y odio con su esposa se había convertido en sólo odio y que algo pasaría muy pronto. Esto ocurrió sólo unos días antes de su muerte el 24 de enero. Los investigadores creen que Richard estaba enfadado por la infidelidad de su esposa y resentido ya que ella había obtenido éxito en la política sin una educación formal. Como hizo con su primera esposa, añadió selenio a los productos de belleza y comida de Janet para que se enfermara por un largo tiempo. En algún punto dejó de suministrarle selenio y éste desapareció de su cuerpo. Luego le dio una sola y letal dosis de cianuro para matarla. Pensó que nunca lo atraparían y casi tuvo razón. Si no hubiese sido por sus propios escritos los detectives solamente tendrían sospechas. Después de años de investigación al fin tenían el motivo y la oportunidad. la información encontrada en la computadora convenció al jurado de que Richard Overton había planeado la muerte de su esposa por años. Después de sólo seis horas lo hallan culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Aún con sólo archivos de computadora, botellas de cerveza o un capullo de insecto, un investigador astuto puede conseguir una sentencia de homicidio. Las pistas más determinantes a veces esperan ser encontradas en los lugares menos probables.